¿Qué es la vida de la vida de la vida? Y de las religiones a investigar más sobre las profecías y hoy hablaremos de una profecía sobre mitos y fantasías y el texto para considerarlo se encuentra en segunda a Timoteo capítulo 4 del verso 4 y que dice así apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Es decir que la profecía está hablando que la humanidad se va a renunciar de la realidad y la verdad o gran parte de la humanidad. Y en el texto se ven tres partes. Un menosprecio apartarán sus oídos. Un objeto de la verdad. Un desvarío se volverán a mitos. Hay dos palabras aquí que hemos de definir. La verdad y mitos. O mitos o como dice otra versión, fabulas. ¿Qué es la verdad en este texto? La verdad es las cosas que pertenecen a Dios y al deber del hombre. La Biblia es la revelación por escrito de la mente y voluntad de Dios al hombre. La Biblia es la verdad. Este mismo hecho de esta profecía, como lo dice, nos dice que hace miles de años nos está diciendo lo que iba a acontecer y está aconteciendo. Es decir, la verdad es la verdad moral y religiosa desde el sentido bíblico. Es lo opuesto a supersticiones, a invenciones, a opiniones corruptas. Y mitos es eso. Mito es una fábula, es una imaginación. Y dice la escritura en este texto que la humanidad caerá sobre guiarse en imaginación. Y un particular sobre esto. La biología, la ciencia, la historia, la sociedad lo dice, lo confirma y lo atestigua y lo experimentamos. Que un hombre, por su estructura hormonal, su estructura física, las partes de su cuerpo, es un hombre. Esa es la realidad. Esa es la verdad. Sin embargo, va a haber, o lo estamos viendo, un hombre, como dice la prensa para suavizar el asunto, salió del clóset. Es decir, un hombre va a decir que a partir de mañana él es una mujer, que es la esposa. Y lo mismo hay mujeres que dicen que a partir de mañana, un día cualquiera, ellos se imaginan que son mujeres. Perdón, que son el caso de la mujer que es un hombre y el caso del hombre que es una mujer. Y así vive. ¿Qué lo está guiando? La imaginación. Entonces el cumplimiento de esta profecía, porque abandonarán la verdad y se guiarán por la imaginación. Es decir, estamos viendo eso. Es una invención, una falsedad. ¿Y cómo se llama eso? Eso se llama una aberración. La palabra aberración es fea, pero cuando oímos su definición, la palabra aberración o el concepto aberración, la definición le quita un poco de pierna. Esta es la aberración. Es un error grave en el entendimiento. Repito, aberración es un error grave en el entendimiento. El individuo entiende lo que es la verdad, entiende lo que es su realidad, que él es un hombre, la mujer entiende que es una mujer. Sin embargo, ellos abandonan eso y se van a la imaginación. Eso se llama aberración. Y la profecía bíblica dice que una gran parte de la humanidad caerá en aberración. Peor aún, gobiernos, las Naciones Unidas, están haciendo leyes para apoyar la aberración. Le están quitando el entendimiento a las personas. Eso está sucediendo. Hay un grave error del entendimiento. Entonces, esos grupos están creciendo. Grupos de imperfección extrema. Están imperfectos. Están guiados por la imaginación. La imaginación no es real. Volvemos, pues, al texto. Dice que gran parte de la humanidad en 2 Timoteo 4, 4, 4, 4, 4, apartarán sus oídos de la verdad, de la realidad, de la ciencia, de la biología. Y se volverán a los mitos, a la imaginación. Y entonces complacer la imaginación. Eso está trayendo lo que estamos diciendo. ¿Cómo concluimos con una oración? Señor, danos amor por la verdad. Enseñanos a renunciar a la maldad, a los deseos mundanos, a los deseos impíos. Y enséñanos a vivir en este mundo con dominio propio, con equidad y justicia, con amor y misericordia, para la gloria de tu nombre y el beneficio de nuestras almas. Amén. Amén.